Tras ser capturados con una orden de aprehensión, los tres sujetos presuntamente implicados en la muerte de Cristian Salazar Reyes comparecieron este viernes en el juzgado segundo penal para rendir su declaración por el delito de privación ilegal de la libertad porque en lo que respecta al homicidio, todo apunta que el Ministerio Público no solicitó de la manera correcta la orden de aprehensión. Santiago Ismael Alcocer Castro, alias Quilo, Gilberto Coguopot y Héctor Adán Carrillo llegaron al mediodía en una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública y no en la acostumbrada Julia. Los presuntos rendían su declaración preparatoria en esta causa que los involucra tras la muerte de Cristian quien el 14 de noviembre del 2008 fue levantado por un grupo de golpeadores. Los padres de Cristian señalan a Hugo Cantún Carranza, quien todavía no ha sido detenido como uno de los que encabezaron esta arbitraria privación ilegal de la libertad que terminó con la muerte de su hijo de apenas 17 años. La muerte se catalogó como suicidio. Pese a la gravedad del caso, es probable que los tres sujetos recuperen su libertad en las próximas horas porque el delito por el que se les aprendió no es catalogado como grave. El juez segundo penal, Alex Ramiro Buenfil, que es quien se encargará de hacer justicia, dijo estar muy ocupado cuando se trató de obtener mayor información sobre el caso que hoy se manifiesta en muchas paredes rotuladas con las fotos de estos presuntos asesinos.